¿Cómo están amigos de Ciberperiodismo? Vuelvo con estas postales cotidianas que se repiten a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Cuanto más lejos de la capital federal, más pobreza, más gente pobre. Pero las protestas están en todos lados. En este caso, desde Resistencia. Y te estoy mostrando a toda esta gente que está reclamando ayuda, reclamando trabajo, reclamando fuente de ingreso para poder vivir una vida digna. ¿Sabés quiénes son estos? Esta es la gente de la que muchos se quejaban en la Argentina. Negros, choripaneros, ¿se acuerdan? Esa gente que decían que eran vagos, que no trabajaban. Bueno, esa gente que recibía subsidios para sus cooperativas, para construir viviendas. Es la gente que todo el dinero que ganaba lo consumía en el barrio, en el supermercado. A ver, vamos a preguntar. ¿Alguna vez compraste dólares vos? No. No tenés idea. ¿Viste un dólar de cerca alguna vez? No. Ni idea. ¿Qué hacías con la plata que ganabas? Y sobrevivía al día a día. Sobrevivía al día a día. Ahí está. Este es un testimonio, pero le pregunto a cualquiera de los que están acá, te van a decir lo mismo. Y mucha gente argentina ofendido con la asistencia del gobierno a la gente que no trabaja. Bueno, ese dinero de los impuestos nuestros que iba a ayudar a ellos, ¿ahora sabés a dónde va? Se va a gente que no trabaja, pero son hiper recontra millonarios. Son tan millonarios que no trabajan. Son los dueños de las multinacionales que se están llevando los dólares de la Argentina. Y sabés de quién son los dólares esos tuyos. Porque la ita que antes iba en impuestos, en tus impuestos a ayudar a la gente que no tenía para comer, ahora lo toma el gobierno y le paga los intereses de las LEVAC y paga los costos del dólar a la gente que está haciendo negocios con nosotros. Y mientras tanto, hay gente que sigue odiando a los más pobres en la Argentina. ¿Sabés por qué odiás a los pobres? Porque los que se llevan la plata ahora, que son miles y miles de millones de dólares que ya nos están condenando a un futuro muy, pero muy negro. Esa gente son los dueños de los medios de comunicación, entre otros. Y los medios de comunicación son los que te dicen a quién tenés que amar y a quién tenés que odiar. Desde mi humilde lugar aquí, yo te voy a explicar y te voy a decir lo que pienso con el testimonio de toda esta gente. La gente condenada por los mismos argentinos. La gente que es víctima, la gente que en la puta vida vio un dólar y que la guita que ganaba apenas laburando como albañiles, la mayoría como changas, la usaba para poder comer. Hoy vos no podés pagar la luz porque te quejabas de esto. Ese dinero que lo estás pagando de más en la boleta de la luz se lo llevan los amigos de Macri que compraron acciones en Transener. Por eso aumentó tanto la luz y va a seguir aumentando. Por eso aumenta el gas. Y te repito y para terminar. La plata que antes iba para que esta gente pueda trabajar en cooperativas ahora se va en dólares en camiones a Ezeiza y de ahí afuera. Es la misma plata, es la tuya. Pero ¿sabés qué pasa? Toda la economía quedó absolutamente paralizada. Porque los que ganan la plata ahora no invierten en el país. Se la llevan toda afuera. Y ellos le compraban al almacén de barrio. A ese almacén que está cerrando ahora, que cerró hace rato y que está cerrando. A las panaderías de barrio que no pueden pagar la luz. Esa es la Argentina que nosotros supimos construir. Soy José Viñuela, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta el chau.